¿A qué los avances que se dieron durante esta reunión? Bueno, primero que nada decirle a la comunidad que en efecto nosotros ya habíamos venido a la presidencia el día 4, después de la reunión con la ministra de Trabajo, a presentar una nota para solicitar una reunión con el presidente de la República. Hemos sido atendidos en el día de hoy por el presidente de la República, la ministra de Trabajo, ministro de la Presidencia y el ministro de Seguridad Pública. Y allí pues hemos tratado el tema central para nosotros, el tema de las cuentas de Suntra. También dimos nuestras primeras opiniones con relación a nuestras ideas en materia de seguro social, formación profesional que tiene que ver en el tema de la construcción y algunas cosas intercambiadas en torno a proyectos de infraestructura importante en el país. Sobre esa base hemos logrado poner al presidente al tanto de cuál es nuestra posición en torno al tema concreto o los temas que se trataran en el tema de las cuentas bancarias. Hemos explicado cuál es nuestro punto de vista. Obviamente el presidente tiene que estar informado a esta altura por los organismos de seguridad, etcétera, por su forma que todos comprendemos tienen los mandatarios para accesar información en torno a lo de Suntra. Lo de Suntra es una persecución política como lo hemos expresado mil veces en torno a este tema. Hemos enfrentado los procesos y seguiremos presentando procesos legales en torno a esta situación generada específicamente por Melillo, por Cortizo y Carrizo en su momento de tomar las decisiones de cerrar y estamos trabajando para que se reaperturen las cuentas de Suntra. El gerente general del Banco Nacional estuvo allí también y nosotros pues vamos a evaluar junto a la directiva la reunión y vamos a tomar decisiones en torno a los cheques que tiene Suntra que no ha podido depositar en la banca. Lo seguro es que se abran las cuentas en el Banco Nacional. Ahí tenemos una cuenta pero que no recibía realmente depósitos, pero todo esto obviamente tendrá que tomar la última decisión ya planteada de apertura en la Junta Electiva de Suntra y vamos a trabajar en esa dirección.